En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera, me postro ante tu presencia santísima, Jesús, Eucaristía. Reconozco tu grandeza, reconozco tu majestad. Tú, Señor Jesús, te has quedado en este pedacito de pan, por amor a la humanidad. Tú, Señor Jesús, te has quedado con tu pueblo, y permaneces a nuestro lado. Caminas conmigo, Señor, me muestras el camino hacia la vida eterna, y nunca me abandonas. Por eso, te doy gracias de todo corazón, Jesús, Eucaristía, por tu gran amor y misericordia, porque tú me alientas. Gracias, Señor Jesús, me concedes la fortaleza, la fuerza en mi alma, para permanecer en este hermoso camino de conversión, que tú me has permitido iniciar y continuar. Gracias, Señor, por tu bendita presencia en mi corazón, en mi familia y en la iglesia entera. Gracias, Señor Jesús, por todas las bendiciones que me concedes, por la bendición más grande y maravillosa que eres tú, Señor, en medio de tus hijos e hijas. Oh, Señor Jesús, bendito eres por siempre, alabo, glorifico tu santo nombre, porque tú eres el amor de mis amores. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Reina por siempre en mi corazón, reina, Señor Jesús, en estos hijos e hijas congregados en tu nombre. Reina por siempre en el mundo entero. Te necesitamos, Jesús. Ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones. Quédate con nuestras familias, Señor. Guíanos por el camino del bien y ayúdanos a permanecer unidos en tu amor, unidos como familias que siguen tus caminos y cumplen tus mandamientos. A ti, Señor Jesús, me acojo. En ti pongo todas mis esperanzas. Tú eres el consuelo de mi corazón. Gracias, Señor, por escuchar mi oración, por permitirme venir en este momento a este encuentro maravilloso contigo, Señor Jesús. Jesús, concédeme, Padre bueno, el perdón de mis pecados. Te presento mi corazón y todo lo que hay en él. Tú conoces mis pensamientos, sondeas hasta lo más profundo de mi ser. Señor Jesús, te he ofendido, y te pido con todo el amor de mi corazón, que tengas misericordia y perdones mis tantos pecados. Gracias, Jesús de Nazaret, por escuchar y recibir mi plegaria, por recibir mi oración, por recibir a este corazón en tus brazos amorosos. Señor Jesús, concédeme tu Espíritu Santo con sus dones y carismas, para que en los momentos de prueba, de dificultad, de tentación, me pueda mantener firme en tus preceptos y no fallarte, mi Señor, para que cuando lleguen esos momentos difíciles en los que deba tomar una decisión, lo haga con la ayuda de tu Espíritu Santo y tome las decisiones correctas en mi vida y haga siempre tu santísima voluntad. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por acompañar mi oración, por venir a mi encuentro, por guiar mis pasos por los caminos de mi Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón, para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar mucho fruto del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, de todo corazón, porque me has permitido escuchar tu voz una vez más. Recibo tu mensaje en mi corazón y lo abrazo fuerte con todo mi ser. Señor Jesús, te pido que durante los días que me resten de vida en este mundo, me concedas escuchar, recibir y entender tu mensaje en mi corazón y hacer siempre tu santísima voluntad. Señor, al igual que siempre lo hago, vengo ante tu presencia santa para alabar y bendecir tu santo nombre, para darte gracias por todas las maravillas que tú obras en mi vida, para pedirte perdón por mis pecados, para que envíes tu santo espíritu a mi vida, a mi corazón, a mi familia. Y sé, Jesús de Nazaret, que tú recibes todas mis plegarias en tu corazón sagrado. Sé, mi Señor, que tú estás conmigo, que me acompañas siempre, que me bendices, que me muestras el camino, que abres puertas de bendición, Señor, para este corazón. Y por eso, mi Señor, me lleno de gran gozo y esperanza y creo firmemente que tú estás realmente presente en mi vida, en mi corazón y en la sagrada Eucaristía. Señor Jesús, coloco sobre tu altar precioso mis plegarias, mi pedido. Tú conoces qué hay en mi corazón y sabes qué es lo que más necesito en este momento. Jesús de Nazaret, concédeme, si es tu santísima voluntad, lo que tanto anhela mi corazón, lo que tanto necesito en este momento en mi vida. Señor Jesús, tú sabes bien cuál es la tribulación, la tormenta que estoy atravesando. Ayúdame, Jesús de Nazaret, al llegar a la otra orilla, sano y salvo. Oh Padre bueno, tú, que siempre escuchas mis oraciones y atiendes a todas mis plegarias, recibe una vez más mi humilde súplica y atiende a esta oración. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Jesús Eucaristía. Perdón, Señor, por los momentos en los que he dudado de tu presencia. Perdón, Señor Jesús, por los momentos en los que me he alejado de ti y he cometido la maldad que tú aborreces. Concédeme, Jesús de Nazaret, mantenerme firme en tus caminos, no separarme de tu palabra, no alejarme de tu evangelio, sino que por el contrario, este hijo tuyo comprenda día a día cuáles son tus designios y pueda así, Señor, cumplir con la misión que tú me has encomendado en este mundo. Señor, quiero pedirte una cosa que nace desde mi corazón al haber escuchado hoy tu palabra. Concédeme, Señor Jesús, que al hablar, al abrir mi boca, pueda pronunciar siempre tu nombre, pueda, Señor Jesús, desear el bien a mis hermanos y hermanas, pueda, Señor Jesús, abrir mi boca para hablar palabras de bendición, para que con mi boca proclame tus grandezas, tus maravillas, para que con mi boca te alabe, para que con mi boca pronuncie, Señor Jesús, las palabras que den vida, que traigan salvación a este mundo, que mis palabras, Señor, no ofendan a mi prójimo, sino que más bien traigan fortaleza, traigan bien, traigan prosperidad, y en aquellos momentos, Señor Jesús, en los que me pueda llenar de ira y desesperación, mi boca se cierre, y no pronuncie esas palabras que ofenden, no pronuncie esas palabras que hieren, sino que más bien, tú, Señor, me guíes, me llenes de fortaleza, y tu Espíritu Santo me asista, para que si voy a hablar palabras de mal, mi boca se enmudezca, Señor, y más bien, me calme, más bien, me serene, y tu Espíritu Santo me dé la sabiduría e ilumine mi mente y mi corazón para abrir mi boca y producir palabras de bendición, palabras que edifiquen, palabras que construyan familia, palabras que construyan iglesia, palabras que construyan tu reino, Señor Jesús, siembra en mi corazón tu semilla de amor para que brote de él y a través de mi boca puedas, Señor Jesús, producir el fruto que tú quieres, oh, Padre de amor y de bondad, cuán grande es tu amor, infinitamente bueno eres tú, que me permites recibir tu mensaje en mi corazón, hacerlo oración, y ponerlo en práctica, Señor, coloco también en tus benditas manos aquellos hombres y mujeres en este mundo que necesitan de ti, que necesitan de tu presencia, de tu santo espíritu, de que tú habites en sus corazones y siembres en ellos el deseo ardiente y ferviente de buscarte, de hacer tu santa voluntad, pongo en tus benditas manos sobre tu altar sagrado a tantos hermanos, hermanas, a tantos peregrinos, Señor Jesús, que en sus labios no existe palabra de amor, que en sus labios y en sus corazones no existen palabras de bondad, Señor Jesús, cuántas familias, cuántos hogares se han destrozado por palabras que hieren, por palabras de violencia, Señor, te suplicamos como iglesia peregrina que entres en los corazones de tantos hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, que necesitan palabras de amor, que necesitan escuchar una palabra que dé aliento. Oh, Señor Jesús, haz que esos corazones que se encuentran mudos, Señor, que no pronuncian palabras de bendición, Tú, obres en este instante. Tú, Señor Jesús, sanes a tantos hombres y mujeres que no tienen en su corazón el deseo de obrar bien, de hablar bien, y pon en ellos, Señor, palabras de amor, palabras de misericordia, que sus labios se abran para bendecir y no para maldecir, que su boca se abra, Señor, para traer alabanza a Tu nombre santo y no para alejarse de Ti. Señor, haz Tu obra misericordiosa, toca los corazones, toca las familias, ven, Señor, que te necesitamos, no sigas de largo Tu camino, más bien, entra en nuestros corazones, entra en nuestros hogares, y quédate con nosotros para que así vivamos en paz y en Tu gran amor, y podamos dar testimonio de que Tú vives en nuestros corazones y obras maravillas en la vida de Tus hijos. Gracias, Señor, por recibir mi oración, por atender a mi plegaria, por recibirme tal cual soy, aceptarme, Señor, y moldearme de acuerdo a Tu santísima voluntad. Señor Jesús, me despido con un corazón lleno del gozo que viene de Ti y en Tu nombre santísimo, extiendo las redes a la derecha de la barca de mi vida para que Tú me concedas una pesca abundante. Gracias, mi Señor, por tanta bondad. Gracias por Tu amor que se desborda en Tu sagrado corazón e inunda mi vida con ese fuego abrazador, ese fuego que ilumina los caminos para ir hacia la patria celestial. Señor, bañame con Tu sangre preciosa, protégeme de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de Tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a Ti, para que con Tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por Ti muriera. Regálanos Tu santísima bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.